Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker, es más que una lancha, es una tracker. Hoy presentamos, Pesca del Recuerdo con Arturo Núñez. Nos encontramos en la presa Marte R. Gómez en un día nublado y frío, lo cual representa que será complicada la pesca de hoy. Amigos, bienvenidos a su programa con caña y carrete. Arturo Núñez, bienvenido a tu programa. Gracias, Pedro. Arturo, ya lo conocen, ha estado con nosotros en otros programas, en la Vicente Guerrero, en Sinaloa, en fin. Y hoy nos encontramos aquí en la famosísima presa Marte R. Gómez, en unas condiciones terribles. Entró uno de los primeros frentes realmente fríos de la temporada, a lo mejor es el frente número 6, 7 que entró. Pero bajó la temperatura a 3 grados centígrados durante una semana completa aquí en esta zona. Y el agua pasó. Hubo unos cambios interesantísimos en la cancha. De 32 grados centígrados a 19. Tú sabes, el cambio brutal de temperatura en el agua es terrible, ¿verdad? Número 2, pasó del 62% en el que estaba al 106, así, de golpe. Entonces, por un lado, tenemos agua muy fría, la lovina se estresa, tiende a moverse menos. Dos, tenemos, no sé, miles de hectáreas nuevas de agua, como lo está viendo usted recientemente inundadas. El agua se metió, subió el nivel y se expandió. Entonces, dificilísima, dificilísima la presa. Hemos estado platicando con los amigos que han estado viniendo. Y la verdad es que sacan una lovina, dos lovinas en el día, difícil. Hay que esperar a que la presa se estabilice para que la lovina ya se regularice, ¿verdad? Y podamos tener patrón de pesca. Por lo pronto, ayer estuvimos dando una vuelta en la tarde que llegamos y revisando algunas áreas. Yo me di cuenta de que la actividad está concentrada entre los 25 y 35 pies de profundidad. Cosa lógica, porque allá la temperatura no ha cambiado. Allá abajo la temperatura es la misma. Entonces, pues, nos vamos a concentrar a pescar allá abajo, con jigs, con plásticos, con paletones de mucha profundidad. En fin, eso es lo que vamos a estar haciendo prácticamente todo el día. Pero no podemos evitar temprano en la mañana venir a las zonas recientemente inundadas, ¿verdad? Para ver, el día de ayer calentó, hizo sol, a lo mejor el agua tiene un poquito de temperatura arriba. Y las lovinas pueden entrar a comer aquí en las zonas bajas. En la mañana y las podemos sacar, tú con el rattletrap que traes, y yo, pues, por supuesto, con una hawaiana. ¿Qué color? Blanca, para que funcione. Puede ser de cualquier color, ¿no? Todas las hawaianas funcionan, todas, en cualquier color, siempre y cuando sean blancas. Vamos a un corte. Estamos en el Sugar Lake Lodge, que nos da hospedaje como siempre aquí, que es el lugar al que hay que venir sin duda, ¿no? Entonces, un cortecito, regresamos y a darle papá. Vamos. Bueno, amigos, ya terminamos de pescar la zona baja, las hierbas. No hubo absolutamente nada, ni un piquete, ni un rebollón en el agua, cero. Así que ya nos quitamos ese pendiente y ya cubrimos esa parte de la tarea. Y ya nos venimos aquí a las zonas de entre 15 y 30 pies, de pura piedra abajo. Y es una zona donde tiene caídas muy pronunciadas, luego subidas muy pronunciadas, en una zona muy cortita. Y pienso, y en el sonar aparece mucha actividad a los 25, 30, 35 pies. Entonces, vamos a empezar con paletones y luego ya nos vamos a ir verticales a ver qué onda. Pero, mientras esto empieza, vamos a recordar con nuestros amigos aquella lovina que sacaste en Sinaloa en el segundo, tercer tiro, una cosa así. Muy bonito. ¿Te acuerdas? Llegando con una hawaiana y estaba un palo ahí. Vente a la arena el palo ese. ¡Tarar! ¡Palo! Pero lovinón. Vamos a recordarla. Aquí está. ¡Órale Arturo! ¡Ya no más! ¿Qué es lovinón? Tranquilo. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. Tranquilo. Gózala, gózala con la caña. Gózala con la caña, con la caña, con la caña. Gózala, domínala. Acaba de pescarla, no pasa nada. Eso. Tranquilón. Es tu segundo tiro, ¿verdad? Sí. Tranquilo, tranquilo. Peleala hasta que se canse, hasta que se canse. Eso. Mira nada más. Ven acá. Disfrútala, dale un poquito de líneas. Pícale ahí. Eso. Ahora sí, ya súbela. Viene para acá. En esta vuelta la saco. Mira nada más qué lovinas tan hermosas traes. Arriba de los tres kilos y medio que tú querías. Tranquilo. No, hombre. Está andada en cuatro. ¿Cuánto pesará esta? Tres y medio. Tres y medio, cuatro kilos. En la primera lovinas rompes tu récord personal. Sí, sin duda. En la primera lovinas, en el segundo casteo rompió su récord personal. Solo en el Salto Sinaloa. Tú le vas a hacer los honores. Va para el agua. Qué bárbaro. Mira nada más qué chulada. Déjala ir despacito. Adiós, hermosa. Adiós. A ver, Arturo. ¿Qué se siente en el segundo tiro de tu primer día de pesca de cuatro haber terminado ya? No, pues obviamente que... ¿Cómo te quedas en el espíritu? No, no, no. Digo, definitivamente que va a ser un excelente fin de semana de pesca. Y definitivamente que valió mucho la pena venir hasta acá. Bueno, Arturo. No nada más tú sacaste en Sinaloa. Yo también me saqué unas lovinitas buenas ahí. Así que a ver qué encontramos ahí en la producción de esas lovinas de Sinaloa. Cuando pesca aquí con el buen amigo Arturo Núñez. Véngase, véngase, véngase. Qué sabroso. Corren, qué bárbaro. Fuertes, fuertes. Esta es una muy buena lovina. Tranquila. Vean el trabajo que hace la vara. Es importante. Qué bárbaro. Ya te cansaste, mamá. Qué fuerza de bicho. Qué fuerza de bicho. Y ahí voy a andar más o menos como tú. Ven, mami. Ven acá. No le va a llegar a la tuya, pero es una muy buena muestra de lo que hay aquí en Sinaloa. Abre, abre grande. Abre grande. Bueno, aquí está la lovinita. Dos ochocientos, fácil, cerca de los tres kilos. Extraordinario bicho. Cortito. No es por nada, pero así, así es como nos gustan. Luego hay comentaristas que nos sacan ahí en la televisión diciendo que cómo es posible, pero la verdad es que así nos gustan. Lovinas. Prietas, gordas, ojonas, boconas, de mal humor. Y con un aroma, huele a pescado, pero sabe a pollo. Va al agua. Adiós, preciosa. Gracias. Qué bonita lovinas, la verdad. Lovinón de la presa El Salto, ahí en Sinaloa. Presa muy bonita, muy productiva. Son presas que la temperatura casi no varía en periodos muy largos de tiempo. Cuando se enfría se queda tibia y cuando se calienta se pone tibia también. O sea, no es una, está como está en la sierra, no es un cambio muy brusco la temperatura, ¿no? Y eso permite que crezca más porque come mucho durante todo el año. Tiene mucha comida, está excelentemente administrada la presa, la pesquería. Claro, por un convenio entre los particulares que la explotan y los cooperativistas que están ahí, ¿verdad? Porque la autoridad, pues no, allá con la pesca. Nos encontramos en la presa Marte R. Gómez en un día nublado y frío, lo cual representa que será complicada la pesca de hoy. Bueno, estamos de regreso en el programa y ahora vamos a ver unas lovinas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Champañán en Tampico? Sí, ¿cómo era? Es totalmente diferente esto porque es un sistema lagunario bajito, pantanoso, fondo, el fondo firme es de concha de ostión porque era un sistema que fue salado o salobre. Y luego tiene también un fango, tiene como medio metro de fango en el fondo. Y la única estructura que hay son los tulares de las orillas, que es en donde también es la cobertura y ahí es donde pescamos. Vamos a ver esas lovinas. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Oh! A lo mejor no está tan grande como la de el ingeniero José Manuel, pero qué bonita lovinas. Vean ustedes nada más cómo está peleando. Vean ustedes acá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerza de bicho! ¡Muy buena lovinas! ¡Ven acá! ¡Hermosura! ¡Ven acá! ¡Ven nada más cómo tienes la vara! ¡Totalmente doblada! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Obedece! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Va ustedes qué buena lovinas! ¡Estas lovinas están allá adentro! ¡Qué hermosura de bicho! Bien clavada. Anzuelito del número 2 XPS de Bass Pro Shop. Con un cenco también XPS. Este no es un cenco, se llaman Stico Bait. Stico Bait. Y es del Sure Thing. Cosa segura. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, vieja amiga? ¿Cómo estás, preciosa? Vean ustedes los colores. ¡Qué hermosa estás! ¡Qué bárbara! Bien comida está. Gorda, sana. Allá adentro. Te voy a dejar otra vez allá. Anda, cosita. Anda, ¿les gustó? ¡Qué hermosa está, verdad! Cosita. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ah! Ahí viene. Ahí viene. Y está buena, ¿eh? Mira qué bonita está. ¡Preciosa! ¡Órale! ¡Va para arriba! ¡Eso! ¡No, no que no! Mira nada más, mejor que tu primer lobina, ¿eh? Mejor que tu primer lobina. Y esta está, tiene un color diferente, ¿la ves? Sí. Está un poco más delgada. Está delgada, pero muy bonita la lobina. Un grosito, fíjate. Kilo y medio, fácil. Sí. ¿Alguna herida vieja? Muy bien, estamos aquí de regreso en el programa. Sí, chiquita. Y seguimos con las lobinas de Champañán. Venga para acá, venga para acá. Está bien buena. Venga para acá. Vean nada más qué buena lobina. Vean nada más qué lobina. Sí, señor. Ven acá. Ven acá, panzona. Estamos de regreso en el programa. Vean nada más qué linda lobina. Vean acá, cosita. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué bárbara glotona! Vieron que se me quiere meter abajo a la sombrita. Aquí sentadito te voy a gozar. Vean acá. No está tan grande como la otra, pero pelea. Vean nada más. Vean cómo trae la caña. ¡Ufa! Sí, señor. Ven acá. Ven acá. No está tan grande, pero tampoco mucho más chiquita. Y qué forma de pelear. Ven ustedes nada más. Ya. No más. Qué energía, ¿qué energía tienes? A ver, trompuda. Ven y saluda. Ven y saluda. Abre. Está igual que la otra, arriba de dos kilos. Ya nada más que el lobino. De vuelta, brother. Muy bien, Pedro. Bien comidas, fuertes, sanas, gordas, panzonas. Mira, te vengo a dejar exactamente donde te saqué. Ve, ve para allá. Eso. Es una hermosura esto de la pesca de las lovinas, ¿no? Pues nos fue bien en Champañán, ¿o no? Sí, ¿cómo no? Varias lovinillas buenas. Que mira que para Champañán que no es este... Ya no es lo que fue. Vamos a ponerlo de esa manera, elegantemente. Pues no nos fue nada mal. Así que vámonos un pequeño corte. Regresamos. Aquí estamos en Sugar Lake. Situación desesperante. Digo, tenemos apenas un par de horas pescando. La verdad es que no le hemos... Estamos trabajando un bajo de piedra. Más bien dicho, un hum de piedra. Que ahorita la parte más alta está a 12 pies. ¿Verdad? Pero a los lados cae a 30, 40 pies. Entonces le estamos apostando a que tarde o temprano... Estamos pescando la parte baja, ahorita la loma. Pero luego también llegamos a las caídas y tiramos hacia abajo. Bueno, estamos de regreso. Y... ¿Te acuerdas cuando fuimos a la presa Vicente Guerrero? ¿Cómo no? Ya, ya muy tarde. Otra de las grandes canchas de Tamaulipas. No nos fue nada mal. Sacamos varias lovinas. Claro que al final y para el cierre del programa tenemos la mejor de ese viaje que fue... Un tronco. Esa lovina... Bueno, ahorita se las platico. Vamos a ver primero estas lovinas, bastante buenas también ahí de... Ahí en la casita de madera, en varios lugares que estuvimos ahí pegándole bien. Por cierto, ahí anduve con Roland Martin y sacamos una lovina muy muy buena de 9.11 libras. O sea, por nada se quedó... Por nada se quedó de las 10 libras de ser un trofeo. ¿Qué? ¿Vemos la lovinas de Roland Martin o qué? Vamos a verla. Vamos a ver la lovinas de Roland Martin. Oye, también un día con un aire impresionante. Estábamos sobre una punta, casteando en contra del viento. Difícil, ¿verdad? Difícil de hacer contacto con la estructura. Pero de repente, pum, se vino. ¡Oh! ¡Fish! ¡Good fish! ¡Good fish! ¡Good fish! ¿Cuánto? Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Traigo un muy buen pescado. Traigo un muy buen pescado. ¿Puedes obtener el nete? ¡I'll get the nete! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡I'll get the nete! Traigo una lovina muy grande, muy buena. ¡Finalmente, amigos! ¡Pagó la estrategia! ¡Se vean a la caña cómo está! ¿Ready? ¡Oh! ¡She's furious! ¡She's furious! ¡Look how she runs! ¡This is what it's all about, folks! ¡This is Guerrero! ¡Now we're talking! ¡We're talking about Guerrero! ¡We're talking about it! ¡Oh, cabos! ¡Atta, boys! ¡We got them, son! ¡Atta, boys! ¡Ten pounder! ¡Ten pounder! ¡We got it! ¡Hey, you got a scale! ¡I got a scale! ¡Yes, I have a scale! ¡Okay! ¡Let's see what... ¡Ready! ¡What we got here! ¡What? ¡Oh, heavens! ¡9, 78! ¡9, 81! ¡It's 981! ¡It's just 9! ¡No, wait a minute! 9... ¡Look, 9, 81! ¡It was 9, 80 something! ¡It's almost 10 pounds! ¡Almost 10 pounds, folks! ¡I'll tell you! ¡If you want to catch a big trophy fish like this one, ¡Come down a Guerrero! ¡Hey, congratulations! ¡Thank you, son! ¡Thank you, my friend! Bueno, pues ya la vieron, ¡lovinonón! Y hay más, más de ese viaje que hicimos tú y yo. Vamos a sacarlas. Gente, ven para acá. ¡Sí, señor! No, que la morada no sacaba. Buenas. Déjame ayudarte, porque esta se la tragó completa. ¿Qué le empezó a...? ¡No, que no! En esta zona debe de haber más grandes. Está esta punta, está esta punta de allá. En la tarde nos vamos a pescar aquella punta a ver si sale la tía abuela de esta, ¿no? Debe estar ahí. Bueno, pues ahí están las lovinas que sacamos en ese viaje. La verdad, muy divertido. Y vámonos a esa última lovina. Esa lovina, estábamos pescando una punta que después hace un flat, un bajo plano que tiene muchos troncos cortos, ¿verdad? Stumps, les dicen en Estados Unidos los gringos. Gringos con cariño, porque luego, ¿verdad? y estuvimos pescándole con paletones, con mucha fe. Yo creo que le dedicamos dos horas, sin sacar nada, ¿eh? Dos horas, taca, 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 taca. Y vean esa lovina que salió. Aquí está la que queríamos, aquí está la que queríamos. Finalmente, prepara la red, por favor. Vamos, vamos, bonita, vamos, bonita, vamos. ¡Oh, cómo corre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sube, sube, sube. ¿Está lista la red? Sí. ¡Oh! Mira nada más, mira nada más, cómo jala, cómo jala. Es una bestia, es una bestia. No, no, no. Mira nada más, ahí está. Sube, bonita, sube, sube. Sube. Hay un palo aquí abajo y ella quiere llegar al palo, pero estoy al máximo yo de la tensión. ¿Listo? Mira nada más qué lovina. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué animal tan enorme! ¡Qué bárbaro! Señor, gracias. Quiero que vengan a ver esto. Desgraciadamente... Sí, traemos una. ¿Traes báscula? No es, no es digital, pero... Muy bien. Vamos a darle con una báscula que no es digital, pero esta lovina está gordisísima. Eso. Marca cuatro kilos. Qué buena la vina. Cuatro kilos. Cuatro, cuatro, cuatro. Arribita. Cuatro, un poquito más de cuatro. Nueve libras. Vean nada más qué animalazo. Ven acá para despedirnos. ¿La quieres medir? Veintiún pulgadas. Veintiún pulgadas el animalazo este. Suspiros. Qué suspiro, eh. Es lo que queríamos, ¿no? Sí, señor. Y me decía, ¿a poco te vas a quedar aquí hasta que saquemos una buena para despedir el programa? Pues sí, ¿no? Gracias. Bueno, pues... Lovinón. Con esa lovina cerramos el programa. Gracias por haber estado con nosotros aquí en su programa con Caña y Carrete que esta vez fue del recuerdo de Arturo Núñez y de Pedro Sors porque tenemos varias pescas juntos que nos ha ido. Siempre nos ha ido bien, ya lo vieron ustedes. Ahorita, pues bueno, la cancha estaba cuadrada. Digo, la pelota estaba cuadrada, la cancha estaba mojada, contra doce no se puede, o sea, ¿verdad? Oye, pues en el soccer ahí hacen más excusas que nada porque siempre pierden, pues aquí también, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana en una aventura de pesca más con su amigo Pedro Sors. Estuviste viendo con Caña y Carrete. Este programa fue llevado hasta ustedes por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker, es más que una lancha, es una tracker.